Mañana empieza la eliminación gradual del uso del tapabocas en los espacios cerrados en el país, Ana Milena. Juanita, el Ministerio de Salud fijó los requisitos, veamos cuáles son, ustedes los ven allí. Tener al 70% de la población vacunada con esquemas completos contra el COVID-19, pero además que de ese 70%, el 40% de personas ya tengan la dosis de refuerzo. Inicialmente, el gobierno había dicho que todas estas dos reglas aplicarían a cada municipio, pero hubo un cambio y ahora se aplicará por departamentos, aquellos en que su mayoría tenga el 70% de la población vacunada y el 40% con refuerzos podrán liberar entonces todos sus municipios del uso del tapabocas. Así, algunos de esos municipios no tengan un gran avance en la vacunación. Por último, se deja en manos de alcaldes y gobernadores la liberación de la medida para municipios de zonas metropolitanas, como las que se encuentran, por ejemplo, cerca a Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta o Bogotá, que no necesitarán cumplir con el 40% de aplicaciones y refuerzos y se acogerían a lo que determine la ciudad capital más cercana. Precisamente vamos a hacer contacto con Nicole Buitrago para que nos cuente cómo van los territorios con el cumplimiento de esos requisitos. Nicole, ¿cuáles entonces sí van a poder aplicar esa medida? Juanita, Ana Milena, hay que decir que esta lista es bastante larga. Son 296 municipios que ya cumplen con estos dos requisitos. El 70% de la población vacunada con esquemas completos y el 40% de la población con dosis de refuerzo. Son cinco entidades territoriales que desde mañana podrán liberar esta medida. Se encuentra San Andrés, Bogotá, Quindío, Barranquilla y Boyacá. Estas son las entidades territoriales que desde mañana empezarán a relajar el uso de tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, en este momento el Ministerio de Salud se encuentra recopilando algunos datos que entregarán gobernadores y alcaldes para saber cuáles son los municipios que aunque no van muy bien en vacunación contra el COVID-19, podrían también coger este cambio. A partir de este domingo usted decidirá si sigue usando tapabocas o no. Yo creo que ya es hora de regresar a lo de antes y poder estar así sin tapabocas en lugares cerrados. Efectivamente, ya el tapabocas no se usa prácticamente, ahorita no lo quitamos hablando. Una posibilidad que prácticamente se da gracias a la respuesta que han tenido los colombianos frente a la vacunación contra el COVID-19. Hoy el país alcanza más del 80% de la población vacunada con esquemas completos. 35 millones 513 mil 314 ciudadanos asistieron cumplidamente a la cita con la vacuna. 296 municipios, 12 ciudades capitales y 5 entidades territoriales hacen parte de este favorable panorama y podrán decidir sobre el uso o no del tapabocas. Es decir, una cosa es que no sea obligatoria y otra cosa que cada persona sea consciente de su propio riesgo y tome la mejor decisión de manera individual. De forma global estamos en un buen momento, pero para mantener ese momento por un tiempo más largo recomiendo seguir trabajando en la vacunación. Si su decisión será dejar de usarlo, tenga en cuenta que podrá hacerlo en espacios cerrados y comunes como centros comerciales, cines, teatros, entre otros, pero deberá llevarlo a la mano para utilizarlo cuando ingrese a servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público e instituciones educativas. Para este último, la medida será obligatoria hasta el próximo 15 de mayo. La medida no es para todo el país, la medida de los niños es solo y exclusivamente para los que van cumpliendo el 70 y el 40. Aquí tenemos que ser claros de que queremos tener la protección de nuestros niños antes que cualquier otra cosa. Y aunque poco a poco se vuelve a la anhelada normalidad, será fundamental que no demos por sentado que la pandemia terminó o que el virus se esfumó. Ojo, ya no usar tapabocas donde lo permitan las coberturas de vacunación, pero distancia física, buena ventilación, garantiza que haya una mínima transmisibilidad. Recordemos que la pandemia no ha pasado, no bajemos la guardia. Los sintomáticos respiratorios deben continuar con tapabocas y aislarse esto por seguridad de todos. Recordemos, en este momento hay una circulación viral activa de variante Omicron B2 y hay que ser prudentes. La cuenta regresiva empieza y los entes territoriales que no han cumplido con las metas deberán reactivar la vacunación para que las personas decidan sobre el uso del tapabocas. Precisamente hay entidades territoriales que aún no cumplen con estos requisitos, como Buenaventura, Guainía, Cauca, Bichada y Chocó. Y me despido con este dato, el avance en la vacunación aquí en Bogotá, en donde podrá aplicar este cambio. El 97% de los ciudadanos ya tienen su esquema completo de vacunación contra el COVID-19. Es decir, 5.865.942 habitantes y se han aplicado 2.510.947 dosis de refuerzo. Desde el Norte de Bogotá, Nicole Buitrago, Noticias Caracol.